Bueno chicos, hoy vamos a ver el sistema de proyecciones paralelas ortogonales o sistema Monsch. Monsch fue el inventor de este sistema. Lo que estamos buscando con esto es representar algo que está en volumen, digamos en tres dimensiones, pasarlo al plano. Entonces, este sistema se basa en principio en un diedro, se llama esto que está dibujado acá en perspectiva, que tiene un plano horizontal y un plano vertical, y una línea de tierra. Si nosotros ponemos un ojo acá en forma perpendicular a una esfera, hagamos de cuenta que esto es una esfera, después lo vamos a llevar al volumen para que lo entiendan mejor, esto se va a reflejar acá en el plano vertical. Y si ponemos un ojo desde arriba, en planta, se va a reflejar en el plano horizontal. ¿Sí? Acá está la esfera en un plano y en el otro. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver en volumen para que lo entiendan mejor. Miren, acá tenemos la esfera, ¿sí? La persona que está mirando en forma perpendicular a la esfera, ¿sí? Y esta esfera, ¿dónde se refleja? Se refleja, o se proyecta, perdón, acá, en el plano vertical. ¿Sí? Si esa misma persona la ponemos desde arriba, mirando desde arriba, ¿sí? Se va a proyectar la sombra, o la imagen, en este caso, ¿sí? De la esfera abajo, ¿sí? Vista frontal a la esfera, y se proyecta en el plano vertical, y vista en planta. Ponemos el muñequito acá arriba, miramos desde acá arriba, ¿sí? Y se proyecta acá abajo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, teníamos el plano vertical y el plano horizontal. Si yo esos dos planos los bisagro, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿sí? La línea de tierra, el plano vertical y el plano horizontal. A esto lo vamos a llamar vista frontal, y a esto vista en planta o superior, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con un volumen, ¿sí? En este caso, yo pinté las caras para poder identificarlas. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos con la esfera a este volumen. En este caso, vamos a trabajar, ¿se acuerdan que trabajamos con el anterior con un diedro, ¿sí? Que eran dos planos, el plano horizontal y el plano vertical. Vamos a agregar un nuevo plano, que es el plano de perfil, o lateral, ¿sí? Que es este, ¿sí? Que tenemos acá. Entonces, ahora tenemos un triedro, ¿de acuerdo? Acá tenemos la persona mirando, ¿sí? Y acá la pieza que tenemos que dibujar. Este volumen que tenemos que llevar al plano, a dos dimensiones. Vamos a ver cómo ve este señor desde acá, desde la vista frontal, ¿se acuerdan? Entonces, voy a correrlo para que ustedes vean, ¿sí? Yo pinté las caras que ve de frente, de manera perpendicular. Este sistema es un sistema europeo en el que se pone la vista, ¿sí? El volumen o la pieza y el plano de proyección, ¿está? La pieza está siempre entre la mirada, ¿sí? Y el plano de proyección, ¿de acuerdo? Yo lo voy a sacar para que ustedes vean cómo se ve y cómo se proyecta, ¿sí? Acá nosotros decimos proyectantes. Agarramos de acá y proyectamos acá. Agarramos de acá este punto y lo proyectamos acá. Agarramos este punto y lo proyectamos acá. Y agarramos este punto y lo proyectamos acá. Y el punto de abajo, ¿sí? De tierra, se proyecta en la línea de tierra. Acá queda, yo después le voy a mostrar bien cómo queda la figura. Fíjense que lo que se ve acá atrás, ¿sí? Es este plano y este plano. ¿Por qué? Porque la persona mira de manera perpendicular. Son proyectantes perpendiculares al plano de proyección, ¿de acuerdo? Ahora, entonces acá nos queda la vista frontal, ¿no? Algunos le llaman también vista anterior. Ahora tenemos la vista desde arriba, ¿sí? Miramos desde arriba, así. Miramos desde arriba, yo lo saco para que ustedes lo vean. Son los dos planos verdes, ¿sí? Que se van a proyectar en el plano horizontal. Que se va a ver, voy a sacar un poquito, se va a ver eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este dibujo y este dibujo, perdón. Se van a ver ahí. Y ahora vamos a la última, ¿sí? Que es esta. Que es la vista lateral izquierda. Perdón, la anterior fue vista superior, desde arriba. Y esta vista lateral izquierda, ¿sí? Que ve esta L que se forma acá, ¿sí? Se ve proyectada allá. Siempre en forma perpendicular a la pieza, ¿sí? Lo que vemos es esta cara, la cara plana, ¿sí? Proyectada en el plano lateral, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ahora, cuando nosotros estos planos los bisagramos, los abrimos, miren cómo se ve. ¿Sí? Fíjense que estos rojos es esta cara, la frontal o anterior. Estos verdes son estas dos caras, ¿sí? Que es la superior. Y esta, la lateral. En este caso, izquierda. ¿Se acuerdan cómo estaba esto? Esto estaba así. Y nosotros, si nos paramos de frente, ¿sí? Esta es la izquierda que abre para acá. Entonces, este volumen queda dibujado de esta manera. Chicos, acá yo les di una pintadita para que lo entiendan un poco mejor, ¿sí? Tenemos la pieza, el volumen, ¿sí? Y nosotros vamos a dibujar, entonces, vista frontal, ¿sí? Las tres vistas principales, ¿no? Vista frontal, que queda así. Hacemos así. Vamos a dibujar la vista superior, que queda así. Siempre con las proyectantes. Fíjense que están alineadas las vistas, ¿sí? Estas llamamos proyectantes, a las líneas que nos marcan dónde está cada parte, ¿sí? Cómo se proyecta, ¿sí? Cada filo de la pieza. Y la vista lateral izquierda, que va a la derecha, en este sistema europeo. Bueno, así queda el planito, entonces. Bueno, veamos otro caso, un cilindro, ¿sí? Ponemos la mirada acá, la pieza, el plano de proyección. ¿Qué ve este señor, de manera perpendicular, proyectado, acá? ¿sí? Va a ver un rectángulo, miren. Va a ver este rectángulo, esta figura, ¿sí? Esta curva no la ve de frente, ¿sí? Entonces, miren cómo queda. Queda ese rectángulo. Ustedes se preguntarán qué son las líneas punteadas estas, las líneas de trazo. Las líneas de trazo me representan que ahí esto es hueco, hay un agujero. Si miramos desde arriba, ponemos la mirada de este señor, desde acá arriba, ¿sí? ve esta circunferencia y otra circunferencia adentro que me marca que esto es hueco, ¿sí? Entonces va a quedar así. Si bisagramos, tenemos esto. La representación en dos dimensiones de el volumen este que está en tres dimensiones. ¿Hace falta otra vista? Y no, la realidad es que no hace falta otra vista porque sería igual a esta, ¿no? Así queda el plano. Entonces, chicos, espero hayan entendido este tema. Es fundamental para los técnicos porque es la forma en que nosotros representamos volúmenes, piezas, ¿sí? En el plano este sistema es el más utilizado y avalado por la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. Este, en nuestro país lo utiliza el mismo sistema, este, la IRA, que es el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, ¿sí? Estas siglas las van a ver en la mayoría de los planos, este, y muchos lo conocen también como método ISO, ¿eh? Así que, bueno, ya saben, igualmente van a tener el apunte, este, y cualquier duda me consultan vía correo, ¿sí? Este, con un mail o por el Classroom. Nos vemos. ¡Gracias!